Dos nuevos arrestos en Bélgica relacionados con los atentados de París. La detención de Samir, de 20 años y nacionalidad francesa, tuvo lugar el pasado domingo en el aeropuerto de Bruselas, cuando se disponía a viajar a Marruecos. Según la fiscalía, pertenecía al círculo de uno de los kamikazes y este año intentó ir a Siria en dos ocasiones. El otro, Pierre, belga de 28 años, fue arrestado el mismo día en su casa en el barrio de Molenbeek. Quien continúa en libertad es el sospechoso número uno, el francés Salah Abdel Slam. Una fuente gala asegura que uno de los coches que alquiló se encontraba en Hungría el pasado 17 de septiembre. Precisamente las autoridades húngaras han anunciado que uno de los responsables del atentado había reclutado a yihadistas en Budapest. Uno de los organizadores del ataque de París estuvo en Budapest, decía Janos Lazar, jefe del gabinete del primer ministro. Por lo que sabemos, también estuvo en la estación de Keleti y formó un grupo con migrantes que se negaron a ser registrados y abandonó el país con ellos. Lazar no ha precisado ni la fecha ni la identidad de las personas involucradas, ni si participaron en los ataques en la capital francesa que causaron 130 muertos y cientos de heridos. Los investigadores no descartan que Abdel Slam, bajo orden de arresto internacional, se haya refugiado en Siria.